¿Ya? ¿Pero de paga? ¿Tú, mi poco gracias? ¿Tú, mi poco gracias? En nuestra República Mexicana, la Huasteca se encuentra en la zona baja costera. Lo limita el arroyo del Chamal y el río de Sotolamarina al norte. Al sur con el río Cazones, al oriente lo limita el Golfo de México y al poniente con la Sierra Madre Oriental. Dentro de la Huasteca, Tampico se encuentra ubicado en las coordenadas 22 grados 15 minutos 19 segundos de la latitud norte y 97 grados 52 minutos 7 segundos de la longitud oeste del meridiano de Grembus, elevándose 12 metros sobre el nivel del mar y 12 frente a las costas del Golfo de México. La ciudad de Tampico forma parte de una zona conurbada, que incluye los municipios de Altamira y al norte Ciudad Madero, colindando al sur con el estado de Veracruz, siendo vecino del pueblo viejo y al poniente con el río Pano. ¡Gracias! 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 Extensión territorial. Su territorio cubre una extensión de 69 kilómetros cuadrados, es decir, .09% de la superficie del estado de Tamaulipas, conformado por una población de 297.284 habitantes de acuerdo al conteo de población y vivienda realizado por el INEGI en el año 2010. Clima El clima, principalmente tropical, subhúmedo, cálido y con lluvias abundantes durante el verano. Por su ubicación en la zona sur de Tamaulipas, frente al Golfo de México y junto al río Panopó, el clima suele ser extremoso. Los orígenes de esta ciudad, de Tampico, se remontan primeramente a la fundación de la Villa de Altamira, Nuestra Señora de las Caldas de Altamira, que la funda José de Escandón el 2 de mayo de 1749. Estos primeros pobladores de Altamira venían de Pánuco, de Tampico Alto y de Pueblo Viejo. Recordarán ustedes que Escandón vino a fundar 22 villas santanderinas, en lo que antiguamente llamaba la Colonia del Nuevo Santander. Estos primeros pobladores de Altamira empezaron a tener comercio de la sal, la ganadería, los cueros, el transporte, los arrieros. Y entraron en competencia comercial con Pueblo Viejo Veracruz, que era la antigua villa de San Luis de Tampico. Aquella antigua villa fundada por Fray Andrés de Olmos el 26 de abril de 1554, por cédula real de Carlos Quinto. Gracias. Gracias.